Integrado dentro de la programación conmemorativa con motivo del Día Internacional contra la Violencia de Género, el Salón de Actos de la Casa de Cultura albergaba hace unos días la representación del monólogo Aves Migratorias. Dirigido y protagonizado por Marta Marco, el espectáculo se convirtió en una especie de cuento documental con el que la actriz dio vida a diferentes mujeres que en su día tuvieron que dejar su casa para huir de la guerra, del matrimonio forzoso, de las violaciones o de la imposibilidad de realizarse por su condición femenina. Basado en historias reales, el monólogo iba dirigido tanto al público joven como adulto y permitió a los asistentes dejarse llevar por la ternura, alegría y la música de cada una de esas historias con las que llegó a emocionar a los presentes. Deciden volar como palomas blancas de la paz, atraviesan costa de Martí y llegan hasta Gana, a su capital, Acre. Y una vez allí, se posan junto al palacio presidencial. Dentro del palacio, unos pocos hombres se reparten el pastel del poder. Y la paz no llega. ¿Y ellas? Pero ¿sabéis lo que pasa? Que nadie tenía demasiada voluntad, ninguno de aquellos hombres tenía mucha voluntad por terminar la guerra. Interpretado no solo en Campo de Criptanas, sino también en Arenales de San Gregorio y Puerto Lápice, la obra contó con gran asistencia de público en todas las localidades, poniéndose así de manifiesto la sensibilización de la sociedad con esta temática. Recordarles que esta tarde, a las 8, en el Teatro Cervantes, se pondrá en escena la obra teatral Francisca, una representación que narra la vida de Francisca de Pedraza, la primera mujer que tras recibir maltrato logró ganar una demanda de separación por violencia dentro del matrimonio. Sustentada en testimonios reales, pretende a su vez trazar el recorrido entre los lazos invisibles que anudan aquella historia con la de tantas mujeres que hoy en día sufren esta violencia, y plantear interrogantes vitales a los espectadores como sociedad acerca de la pérdida de libertad a todos los niveles que sufre quien recibe ese maltrato y cómo esta situación inunda todos los ámbitos de su existencia a nivel relacional, psicológico, moral o vital. Aquellas personas interesadas en asistir siguen a tiempo de adquirir sus entradas gratuitas a través de la web municipal o esta tarde en la taquilla del teatro desde una hora antes de la representación.